de la mañana con 33 minutos y está por iniciar una fiesta muy colorida, el carnaval, y por supuesto, también se están preparando en casa con esas cáscaras de huevo para hacer esta manualidad con los niños, y los vendedores también ya están preparados para poner a la venta estos productos. Rosemary Ávila, vamos contigo, hay que hablar del carnaval, una temporada muy, pero muy alegre y colorida. Buenos días, compañeros, y es que efectivamente hoy nos encontramos ubicados en el mercado La Vía de Guadalupe, acá en la zona 10 capitalina. Quiero contarles que ya se está registrando la venta de cascarones tomando en cuenta el carnaval, y es por eso que hoy les vamos a brindar ya todos los detalles acerca de la comercialización de este producto tan tradicional en nuestro país. Buenos días, si podría comentarnos pues ustedes prácticamente todo el año se preparan para este aspecto. Sí, buenos días, sí, casi todos los años tenemos nosotros el cascarón, ajá, y quiero decirle a todos los clientes de Verduras Mari que ya tenemos los cascarones, pica pica, todo para el carnaval. Prácticamente son los niños los que más buscan estos productos junto a sus padres. Ajá, más en los colegios, en las escuelas vienen a traer para que los niños se divierten un ratito. Bueno, acá estamos viendo que ustedes ya tienen algunas bolsas con cierta cantidad de cascarones, bolsas de cuántas unidades están vendiendo? Tenemos bolsas de un ciento, que está a 40 al ciento, y también le podemos dar a 35, y tenemos bolsas de medio ciento, y bolsitas de 25 unidades. Las bolsas de medio ciento, ¿qué precio tiene? Eh, vale 20 quetzales. ¿Y las de 15 unidad? Eh, vale 10. La pica pica, por ejemplo, que hay personas que prefieren utilizarla en lugar de los cascarones, ¿qué precio? Eh, la bolsita vale 10 quetzales, trae media libra, está 20 la libra. Eh, tomando en cuenta el incremento de precios que se ha dado últimamente, ¿este tipo de productos también ha subido? Sí, también ha subido, todo lo que es huevo, cascarones ha subido, porque últimamente, más antes los huevos estaban, los cartones como a 25, a 30, ahora está a 40 del cartón. Y finalmente la invitación a los guatemaltecos a continuar esta tradición, el carnaval, y a comprar estos cascarones. Eh, sí, aquí los esperamos a todos que vengan a comprar los cascarones. Eh, primeramente todos los años tenemos, hay unos que vienen a tres para cumpleaños, para todo, y todos los años tenemos nosotros. Aquí los esperamos, y bienvenido a Mercado La Vida. Muchas gracias por la entrevista, pues acá es parte de lo que les estamos mostrando, cómo es que esta tradición continúa en el país, los cascarones que son tan tradicionales para esta fecha, y por supuesto para celebrar el carnaval este próximo martes, así que es parte del reporte que tengo, y con esta información regreso a este principal. Rosmery, gracias por la información, sobre todo porque en muchos lugares del mundo se celebra esta fiesta bastante colorida, y aquí en Guatemala el carnaval mazateco, ya declarado también una feria departamental, es el lugar principal en el territorio de guatemalteco, en donde pues hay música, hay algarabía, hay confeti, cascarones, en fin, martes ya es carnaval. Ocho de la mañana con 37 minutos, vamos a la pausa. ¡Gracias! ¡Gracias!